¡Ey! ¡Ey! ¡La otra, la otra! ¡Golteados! 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 ¡Ya nos quieren! ¡Ya nos quieren! ¡Ey! 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 ¡Fuérdale! ¡A los padres! ¡A los padres! ¡Golteados! ¡Golteados! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Que siguen! ¡Que siguen! ¡Ey! ¡Tranquilos! ¡Golteados! ¡A los padres! ¡A los padres! ¡A los padres! ¡No se vengan! ¡A los padres! ¡No se vengan! ¡¡DESPÉNAS! ¡Conocen! ¡DESPÉMAS! ¡Nextos wiltos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Me borran todos! ¡¿Tú entiendenlo?! ¡Van a ir con todos! ¡Muévanse! ¡No pierdan una, Julio! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está, para tu también! ¡Diénmelo! ¡Que lo toque! ¡Vamos bien! ¡Tira, tira! ¡Aquí está! ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está la banda! ¡Vamos! ¡Volteado! 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 ¡Va la pata! 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 ¡Me encantaron, hombre! ¡Otro fuerte! ¡Rápido, rápido! ¡Órale! ¡Lleva al otro! ¡Lleva el mateo! ¡Bien! ¡Lleva el mateo! ¡Bien! ¡Lleva el mateo! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Ambra! 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 ¡Ayúdalos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos por ahora! ¡Ahí va, ahí va! ¡Tire, levántese! ¡Tire! ¡Tire! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, hombre! ¡Bien! ¡Vamos, hombre! ¡Ruca, ruca, baja! ¡Vamos, hombre! ¡Ruca, ruca, ruca! ¡Vamos! ¡Vamos, vayamos, vayamos! ¡Vamos! ¡Despegate a la pared! ¡Despegate de la pared! ¡Cinca! ¡Los brazos! ¡Los brazos, los brazos! ¡Los brazos! ¡Gracias! ¡Gracias!